¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos con la doctora Sandra Pérez Silva, jefa de ginecología en hospitales especiales aquí en Cancún, Quintana Roo, para un tema muy importante, el embarazo. Doctora, gracias por su entrevista y gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por darnos espacio. ¿Cuáles son los riesgos de un embarazo? El embarazo, aunque es una felicidad increíble para toda mujer, lleva riesgos. La ideología o la cultura a veces cree que es algo normal cuando es una situación que puede poner vulnerable a la mujer embarazada, desde el inicio del embarazo y hasta el puerperio, una vez resuelto el embarazo. ¿Cuál es la edad ideal para que una mujer se embarace? Como un factor de riesgo, siempre decimos que antes de los 18 años y arriba de los 35 años se vuelven edades de riesgos para un embarazo. ¿Cuál es la edad óptima? Obviamente cuando la mujer ha alcanzado fisiológicamente la madurez en todas las esferas, psicológica, anatómica y orgánicamente. Nosotros, los ginecólogos, siempre recomendamos un embarazo entre los 20 y los 30 años. Conforme pasan los 30 años ya hay un incremento o un aumento de que pueda haber mayor número de abortos y arriba de los 35 años de cromosomopatías. Cuando una menor se embaraza, ¿los riesgos aumentan todavía? Así es, los extremos de la vida siempre te van a dar riesgos y en el embarazo no es la excepción. Las adolescentes que ahora tenemos incrementado, o sea, hay un incremento a nivel mundial y sobre todo también en nuestro país, el embarazo en la adolescente lleva muchos riesgos. Riesgos de preeclampsia, riesgos de prematurez, riesgos de ruptura de membranas, riesgos de infecciones, mayor número de internamientos, el índice de cesáreas está aumentado en este tipo de pacientes. Cuando uno decide embarazarse, yo creo que debe hacer un antes, ¿qué debe hacer una mujer antes de embarazarse? ¿Qué debe hacer una mujer? Debemos de cambiar la cultura. La mujer debe de tener una valoración preconcepcional, una consejería para que le valoren algo que llamamos riesgo reproductivo. El riesgo reproductivo te chequea a la mujer integralmente. Si es que tiene alguna enfermedad, que ella ya esté con ella, hay que controlarla y hay que indicar en qué momento es el ideal para el embarazo. Lamentablemente esto no ocurre en nuestro país, ¿no? Son muy pocas, es un porcentaje muy bajo de una paciente que acuda para que se chequee antes de embarazarse. El embarazo generalmente no es planeado y los embarazos que sí son planeados son muy pocas las mujeres que acuden a una valoración antes. Entonces, debemos cambiar esto, ¿no? Es importante. ¿Y qué hacer durante el embarazo? Durante el embarazo, lo primero es buscar atención médica, empezar a cambiar, aunque eso debiéramos hacerlo desde antes, ¿no? Pero llevar un estilo de vida sana. No fumar, no tomar, no ingerir sustancias tóxicas o adictivas. Siempre llevar una dieta sana, frutas, verduras, cereales, leche, huevo, la proteína, un plato del buen comer, hacer ejercicio, tener un estilo de vida saludable, ¿no? El embarazo generalmente en las mujeres mexicanas a veces nos cura de muchos malos hábitos, ¿no? Hay mujeres que ingieren mucho alcohol o tabaco y el día que saben que están embarazadas dejan de ingerirlo. Entonces, les digo, es la cura, ¿no? Para la toxicomanía, mejoramos nuestra alimentación, nos quitamos la comida chatarra y eso debiera ser, ¿no? En el embarazo lo primero es autocuidarnos, lo segundo es siempre llevar un buen control prenatal con el médico. ¿Y después del embarazo? Después del embarazo, la lactancia sigue siendo uno de los ejes primordiales para muchas cuestiones de salud dentro de la mujer, ¿no? La lactancia materna, aparte de que hay un apego y un mejor desarrollo neurointelectual para el bebé, lo previene al recién nacido de infecciones, es más sano, son niños que a la larga están protegidos por la inmunidad natural que les da la mamá en el calostro. Para la mujer, la revierte a su estado antes del embarazo más rápido, bajan de peso, están siempre con un apego con su recién nacido y es un factor protector contra cáncer de mamá. Dije, doctora, que nuestros abuelos escuchaban siempre decirles que cuando una mujer se embaraza, un pie lo tiene en la tumba y otro en la tierra. ¿Qué tan cierto es eso? Es real, es real, o sea, no, nuestros abuelos ni abuelas estaban equivocados. De hecho, hay un cuadro que no he podido encontrar que siempre me lo platicaba también mi mamá, que le quedó muy impactado que tenía un doctor cuando ella se checaba, ¿no? Que está la mujer embarazada, abrazada por un doctor y jalándole la muerte. Es cierto, ya está demostrado que aunque estimemos riesgos en las mujeres, el riesgo reproductivo, le digo, es antes del embarazo. Y el riesgo obstétrico es el riesgo que tiene una mujer ya estando embarazada. A pesar de que hay clasificaciones donde dicen es una paciente de bajo riesgo, esa paciente puede en cualquier momento complicarse, o complicarse incluso en el momento de la resolución del embarazo, sea parto o sea cesárea. Entonces, si es cierto, hasta en el puerperio las pacientes pueden llegar a fallecer. Debemos, ¿qué queremos como institución de salud, qué quiere el Instituto Mexicano del Seguro Social? Proteger a todas nuestras embarazadas y que siempre se vaya una mamá sana con un recién nacido sano. ¿Algo más que nos quiere agregar, doctora? Darles las gracias y promoverles que siempre el Instituto está preocupado por las mujeres embarazadas, que hoy por hoy es uno de nuestros pilares. En el Seguro Social, de hecho, nuestro himno, nuestro esguince, es un águila protegiendo a una mujer lactando, ¿no? Entonces, estamos siempre tratando de mejorar la atención obstétrica y queremos que toda paciente que tiene alguna patología, que ya se conoce diabética o eso, vaya a un chequeo antes de embarazarse, ¿no? El mejor embarazo es el que se planea, es la paciente que se vitamina tres meses antes de buscar el embarazo y que vaya acompañado de su soporte familiar, ¿no? La mujer embarazada debemos protegerla. Gracias, doctora, por su tiempo y por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Amigos de Cancún, Chani, Contra. Noticias, escucharon a la doctora Sandra Pérez Silva, jefa de ginecología del Hospital de Especialidades aquí en Cancún, Quintana Roo. Nosotros, hasta la próxima entrega.